Hola a todos, congresistas y concejales de Norte de Santander han dejado ver en sus cuentas de Twitter el voto que ejercerán el próximo domingo, pero por equidad veamos a dos que apoyan a Santos y a dos que apoyan a Zuluaga. Representante Ciro Rodríguez, arroba Ciro Rodríguez RC, afirma que con paz se hará más y que proseguirán ejecutándose las obras para la provincia de Ocaña. Senador Juan Manuel Corzo, arroba Juan Manuel Corzo, apoya a Zuluaga, afirma que acuerdo con Marta Lucía Ramírez, a quien respaldó en primera vuelta, permitirá la lucha contra la corrupción. Concejal Fernando Álvarez, arroba Fealga, él argumenta que Santos es superior en todos los campos si se le compara con Zuluaga. Concejal Juan David Pacheco, arroba Huayu Concejal, él apoya a Zuluaga, al considerarlo un colombiano íntegro que es recordado en su pueblo natal por lo que hizo como concejal y alcalde. Ciro Rodríguez y el concejal Fernando Álvarez apoyarán a Santos, mientras que Juan Manuel Corzo y el concejal Juan David Pacheco apoyarán a Zuluaga. Buenas noches.